Gastroenterología, endoscopia, ginecología y obstetricia, examen ginecológico, citología, ecosonograma, esperamos incorporar un ecosonograma de cuarta dimensión, pediatría, cardiología y después tenemos las especialidades odontológicas donde va a haber odontología general, preventiva y curativa. Gracias por habernos escogido y fundar esta clínica, yo digo clínica, ustedes le darán otro nombre, el nombre técnico que ustedes le dan, yo lo que veo es una clínica, una bellísima clínica. En el puesto de pronto socorro tendremos atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto que estamos viendo acá en Miranda nos demuestra una vez más que la salud no admite colores ni diferencias, pero eso de la población en un servicio tan importante como es la salud, esté exigiendo de nosotros creatividad, inventiva, eficacia, eficiencia en el manejo de los recursos para que estas experiencias puedan desarrollarse en el ámbito nacional. Y estamos pues ayudando a construir el país que nosotros necesitamos, es decir, un país que tiene que ser distinto, diametralmente opuesto al país que nosotros tenemos en este momento. Tenemos que construir un sistema de salud que funcione, dedicar toda nuestra energía, vida, todos nuestros recursos, a que construyamos entre todos un sistema de salud que dé respuesta.